Los diputados tendrán un nuevo plazo para dar luz verde a un préstamo internacional otorgado por el Banco Mundial, que destinará al Ministerio de Salud para desarrollar el sistema hospitalario público a nivel nacional. El presidente de la República, Mauricio Funes, durante el encuentro de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, España, se reunió con el vicepresidente de esa institución financiera para América Latina. En ese marco, el jefe de Estado aseguró que los 80 millones que están a la espera de ratificar en el primer órgano de Estado tendrán un nuevo compás de espera, aunque no se dijo cuánto tiempo. Hubo un compromiso del Banco Mundial de seguir apoyando como banca multilateral, especialmente para proyectos de desarrollo social y de apoyo a la infraestructura productiva, dijo el mandatario salvadoreño en aquella nación europea. Para Economía y Finanzas, Mauricio Orellana.